Vimos anteriormente cómo trabajar con un párrafo o partes de él, y como bien dijimos, un párrafo se considera una serie de textos separados por un punto aparte. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar con la sangría de un texto. Write nos permite de forma rápida crear una sangría desde la barra de herramientas. Desde estos dos botones podremos acceder a aumentar la sangría haciendo uno o más clic, de acuerdo a lo que busquemos conseguir. O también reducirla desde el botón correspondiente. Al aumentar la sangría notaremos que las marcas en forma de triángulos en la regla se han ubicado en la posición del comienzo del párrafo. Luego veremos el uso de estos dos triángulos, pero por el momento cabe señalar que para el uso de la ubicación absoluta del párrafo en todas sus líneas, deberemos pulsar el triángulo de abajo para ubicar el mismo de manera manual. Lo mismo sucederá con el triángulo en el extremo derecho de la regla.